Provincial, el licenciado Júlio González Carroquilca, recibándoles con fuertes palmas, que hoy día está presente aquí con nosotros. Queridos hermanos, queridos paisanos de este hermoso distrito que nos dio nacer como es Langa, capital de la fe, de repente un poco admirados, yo siempre he estado visitando los 32 distritos de la provincia de Guaruchirí, cuando se trata de un aniversario, todo el pueblo está unido, todo el pueblo está concentrado, pero me llama la atención bastante que venir a mi pueblo, no sé si será porque anoche ha ganado nuestra selección peruana, de repente los comuneros han festejado hasta altas horas de la madrugada, pero realmente me da mucho que pensar, si festejamos un aniversario de nuestro distrito, todos los comuneros tenemos que estar unidos, concentrados. Pero realmente yo recuerdo años atrás, cuando era alumno del colegio San Juan de Langa, todo este parque era un lleno total, cuando se trataba del aniversario del colegio San Juan, el 24 de junio, o cuando se trataba el aniversario del distrito de Langa, 16 de noviembre. Yo exhorto a las autoridades realmente a trabajar en conjunto, buscar la unión de todos los comuneros, si es que trabajemos en conjunto en unión, nuestro querido pueblo va a progresar, si es que no es así, seguiremos en el subdesarrollo. Bueno, es así hermano, yo en primer lugar quiero saludar a nuestro alcalde anfitrión, a Miguel Castro Quispe, a nuestro presidente de la comunidad, Santiago González Chumbrengo, que venimos trabajando fuertemente, que venimos en la veña del futuro, porque sabemos que el índice de elemento va a seguir escaseando año tras año. Es por eso que todas las autoridades de turnos altoandinas, como es Langa, tenemos que pensar en el futuro, y pensar en el futuro es almacenar agua. Es por eso que venimos trabajando un trabajo en convenio, no tan solo de la modalidad provincial de Guaruchirí, sino también gobierno regional, que la semana pasada, este estivo, el presidente de la comunidad de Langa, hemos estado en Santiago de Tuna. Ese día hemos firmado un convenio con el presidente regional de Sonchul, y el gobierno regional va a llegar para la segunda etapa de la represa de Chalatíri, 5.000 bolsas de cemento. Gobierno provincial, con todos los fierros, alambres y clavos. Gobierno distrital, con los agregados. Y gobierno, en este caso la comunidad, con la mano de obra, no calificada a través de los grupos. Y por eso, hermanos, yo he escuchado, de repente, muchas aclarativas de los comuneros, que muchos no creen en esta obra. Yo he visitado hace 15 días la represa de Chalatíri, y ya se está a un avance de la segunda etapa. Y por eso, hermanos, señores comuneros, todos tenemos que empujar el carro, porque almacenar agua, automáticamente estamos asegurando nuestro futuro, de nuestros hijos y de nuestros nietos. También quiero saludar a nuestro consejero regional, agradecer porque nuestro presidente regional ya firmó, señor consejero, para la entrega de las 5.000 bolsas de cemento. A nuestro alcalde distrital de Santo Domingo de los Juegos, a Germán Solís, un saludo, y a todas las autoridades presentes que hoy día nos acompañan. Realmente, mi persona, como alcalde provincial, estoy quedando un recuerdo acá en mi querido distrito. El año pasado, el 11 de agosto, hemos inaugurado una obra que realmente cambia la imagen de nuestro querido distrito que nos vio nacer, como es la Alameda Magisterial. Yo recuerdo cuando era estudiante, para poder llegar de mi casa hasta el Colegio San Juan, teníamos que ensuciarnos los zapatos y las zapatillas. Hoy en día, toda la avenida magisterial desde el Estánca hasta el Colegio Mariano Belgar está integrada, con sus veredas, sus asientos, y realmente también un saludo al presidente Cajoleros y a la Virgen de la Asunción, cuando venimos a la fiesta patronal, realmente cuando vamos al Estadio Mariano Belgar, todos podemos seguir en perfección. Y por eso, siempre estoy pendiente de mi querido pueblo de Langa, cuando hemos sido consejeros regionales, de igual manera, hemos gestionado para que el gobierno regional de Turma, desde entonces, haga realidad una necesidad básica que era en Langa, como es el mejoramiento del agua de desagüe. ¿Cuánto invirtió el gobierno regional en ese entonces? Período 2011, período 2014, más de 3 millones de soles. De repente falta espacio para inaugurar este proyecto, pero este proyecto se culminó al 100%, inclusive, están las pozas de oxidación. Es por eso, señor presidente de la comunidad, siempre va González, cuando se trata de progreso, desarrollo, trabajo y mancomunado, siempre estará presente. Y también, señores comuneros, señores comuneros, esta represa de Chagratiri, tenemos que dirigirlo técnicamente. Nuestra comunidad estaba pagando un profesional, como es un ingeniero civil, un residente de obra. Pero realmente nosotros comprendemos que las comunidades no tienen transferencias económicas al mes, tan solo de repente una vez al año. Y por eso, señor presidente de la comunidad, a partir del lunes, hemos asumido el pago del profesional, del ingeniero residente, que va a dirigir la segunda etapa. Porque esta obra tiene que durar 50 a 100 años. Esta represa de Chagratiri, que al culminar la segunda etapa, va a almacenar más de un millón de metros cúbicos de agua. Y a la vez, sabemos que todos los comuneros se están fajando en los ocho grupos. Y es por eso, que hoy día voy a entregar al presidente de la comunidad, para que haga entrega a cada presidente de los grupos, ocho sacos de arroz. Ocho sacos de arroz, para cada grupo, señor presidente de entrega, un saco de arroz para cada grupo. Son ocho, son ocho sacos. Señor presidente, entregamos los ocho sacos de arroz, para que los comuneros sigan fajándose en esta obra, que va a servir para el beneficio de sus hijos, de sus nietos. Y por eso, hermanos, hay que continuar con el trabajo armónico. Trabajo en forma coordinada. De esa manera, vamos a cambiar la imagen de nuestro querido distrito de Langa. Por otra parte, también, vamos a apoyar la educación. Y persona como maestro, siempre está al lado de la educación. Y por eso, vamos a llamar al asesor de la promoción del quinto grado de nivel secundario. Vamos a entregarle un aporte económico para que el parte le pueda servir para su fiesta de promoción, de repente. ¿Quién es el asesor de la promoción del quinto grado de nivel secundario? Llamamos. Si no hay, nos llevaremos a sobre. ¿Quién es el asesor? Un alumno más. ¿O el alumno representante del quinto grado de secundaria? ¿O el asesor del sexto grado de primaria? ¿Qué pasa con los profesores, señor Benítez? ¿Qué pasa con los alumnos? Tiene que venir el asesor porque tiene que firmar de haber recibido el aporte económico. Bueno, nos llevaremos a otro distrito, no hay problema. Bueno, señores, hermanos, popularos, una vez más, felicitar a todos los comuneros que están trabajando, que se están bajando en los ocho grupos que vienen trabajando en forma semanal. Hoy día, como dice nuestro presidente de la comunidad, que está en grupo cuatro en pleno trabajo. Yo creo que es beneficioso el trabajo de la comunidad porque siempre el gobierno central está aplicando el centralismo. Todos los presupuestos están en los ministerios. Hoy día, las obras tenemos que trabajar en convenio con la participación de los comuneros con la mando de obra no calificada, totalmente gratuito. De esa manera, vamos a hacer proyectos que van a servir para el desarrollo, más que todo, de la agricultura de nuestro querido distrito de Langa. ¡Viva el distrito de Langa! ¡Viva la comunidad campesina de Langa! ¡Viva la comunidad campesina de Soledad de la Comarca! Muchas gracias. ¡Viva la comunidad de la Universidad de nuestro andalte provincial ya ven ustedes ven acaba de llegar el asesor bueno adorado a nuestro amigo Carlitos Carlos, como profesor de sexto grado, entregamos una puerta de 500 soles para que mi parte le pueda servir con la pieza de promoción voy a dar buenos aplausos a los alumnos de sexto grado de primaria colegios San Juan de Langa 500 soles está la profesora asesora natural de San José Lucho Río natural de San José Lucho Río la profesora asesora del quinto grado de nivel secundario, promoción es por eso que también entregamos la puerta económico 500 soles, 500 soles para la promoción, buenos aplausos